En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús Bienaventurado el que coma en el reino de Dios Jesús le contestó Un hombre daba un gran banquete Y convidó a mucha gente A la hora del banquete mandó a su criado avisar a los convidados Venid, que ya está preparado Pero todos a una empezaron a excusarse El primero le dijo He comprado un campo y necesito ir a verlo Dispénsame, por favor Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlas Dispénsame, por favor Otro dijo Me acabo de casar y por ello no puedo ir El criado volvió a contárselo a su señor Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad Y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos El criado dijo Señor, se ha hecho lo que mandaste Y todavía queda sitio Entonces el señor dijo al criado Sal por los caminos y senderos e insísteles Hasta que entren y se llene la casa Y os digo que ninguno de aquellos convidados Probará mi banquete Palabra del señor El señor está hablando del reino de los cielos Y está hablando de la Eucaristía Aquellos no podían entender que se refería también a la Eucaristía Pero sí al reino de los cielos De hecho, esta parábola está introducida por el diálogo con uno de los comensales Seguramente un fariseo Que ha dicho rectamente Bienaventurado el que coma en el reino de Dios Está hablando a la vida eterna Los fariseos creían en la vida eterna Mientras que los saduceos De los cuales se extraían los sumos sacerdotes No creían en la vida eterna Bueno Jesús habla de la vida eterna Está hablando también el señor de la conversión Y decir De la conversión A él De la aceptación de él Como Mesías enviado de Dios Más tarde La aceptación de él Como el hijo de Dios Hecho Pero ¿Qué significa el que rechaza Esta invitación? Esta invitación Está hablando el señor de que hay Miembros del pueblo de Israel Que se niegan a creer en él como enviado de Dios En él como Mesías En él como hijo de Dios Y son los que ponen excusas Para no participar en ese convite de la vida eterna Y en el convite de la vida eterna aquí en la tierra Que sería la Eucaristía Bueno Después dice que en cambio otros Que son cojos Ciegos Paralíticos Otros van a ser invitados ¿Por qué? Porque los hijos no han querido participar en el convite Y entonces son invitados los extraños Este es el contexto en el cual se habla Se narra esta parábola de este Evangelio ¿Qué significa esto para nosotros? En primer lugar No hay que olvidar nunca Que la Eucaristía No es un derecho Es un don Es cierto que un católico bautizado Que está en gracia Tiene derecho a recibir la Eucaristía Pero incluso en ese momento y en ese caso Es un don La Eucaristía es un regalo ¿Quién puede decir que él tiene derecho A recibir al Hijo de Dios dentro de su casa? Todos nosotros antes de comulgar repetimos Aquellas palabras del centurión No soy digno de que entres en mi casa Y lo dicen y lo decimos Estando en gracia No soy digno de que entres en mi casa No soy digno Es un don No es un derecho Y el don es tan grande Que tenemos que recibir al Señor de rodillas Porque no merecemos que el Señor venga a nuestra casa La Eucaristía es un don tan grande Es algo tan maravilloso Que en el cielo Si Dios es misericordioso y nos permite entrar allí En el cielo la echaremos en falta La Eucaristía es algo tan tan importante Que como decían aquellos mártires De un pueblecito del norte de África A los cuales les permitían vivir Si renunciaban a ir a misa el domingo Sin la Eucaristía no podemos vivir Sin la Eucaristía no queremos vivir Pero es un don Importantísimo Lo más grande Y lo más importante Que podemos recibir aquí Pero es un don Es un regalo Que no merecemos Y a toda gracia Tiene que seguirle una acción de gracias Agradecimiento a Dios Que desde su poder infinito Ha venido a hacerse la pequeñez de un ser humano Y la aún más pequeña existencia En un pedacito de pan consagrado O en unas gotas de vino consagradas Un don Un don que tenemos que agradecer Pero un don Abierto a todos Abierto a todos Lo dice la parábola El Señor le dijo al criado Sal por los caminos y senderos E insísteles Hasta que vengan Y se llene la casa Es un don abierto a todos Y ahí viene la dificultad Abierto a todos Sin condiciones En otro Relato de otro evangelio De esta misma parábola Hay un matiz El matiz importante Consiste en que el Señor va Después de haber llenado la casa Con los invitados Que han venido de un sitio Y de otro Porque los oficialmente invitados No quisieron ir Y se encuentra Con que algunos No tienen traje de fiesta Y les dice Habéis venido aquí Sin estar preparados Esa parábola No hace referencia A aquella que ir de etiqueta O con joyas O con un vestido lujoso Son mendigos Pobres Que han sido Invitados Desde la calle El traje de fiesta Se refiere A la gracia de Dios A estar en gracia Pobre Pero en gracia Y esa es la única condición Que pone el Señor Eres un católico Bautizado Tienes derecho A recibir la comunión Que sigue siendo un don Pero la puedes recibir Si estás en gracia Porque si no Añades una ofensa Al Dios Al que supuestamente Quieres recibir en tu casa Invitarías a alguien A tu casa A comer Mientras a la vez A una persona Muy querida por él Un hijo suyo Por ejemplo ¿Le tienes en la misma casa En una mazmorra? ¿O le estás torturando? ¿O le estás haciendo Algún tipo de daño? ¿Le invitarías a comer? ¿Aceptaría él Ir a comer a tu casa? ¿No te diría Primero Libera a mi hijo Y después me invitas A comer? ¿Cómo podemos Recibir al Señor? Mientras que estamos Ofendiendo al Señor Se ha olvidado Por parte de muchísimos Y alargo mucho la I De muchísimos pastores Que la Eucaristía Es una persona La Eucaristía No es Un pedazo de pan No es Un vaso de agua Eso hay que dárselo A todo el mundo Justos Dale de beber En la medida De tus posibilidades Hazlo Pero la Eucaristía Es una persona Es alguien No es algo Y ese alguien Que quiere entrar En tu casa Que te hace el regalo De entrar en tu casa Ese alguien Que es Dios Hecho hombre Y por la transustanciación Presente En cuerpo y alma En humanidad Y divinidad En ese pedazo De pan consagrado Ese Dios Verdadero Ese Dios Verdadero Pone simplemente Una condición Para entrar En tu casa Tienes que estar En paz Con él Es que yo tengo Muchas ganas De comulgar A mí me apetece Comulgar ¿Por qué no aplicas Esa norma Ese gusto Esa necesidad A otras cosas Te gusta Una muchacha O un hombre Te apetece Tener relaciones Con ella Y si a ella No le apetece La vas a violar Es que me apetecía Pero tendrás Que tener en cuenta También Lo que la otra persona Opina O no Incluso Aunque estés casado Con esa mujer O casada Con ese hombre Es un ser humano No es una máquina Tendrás que Preguntar Tendrás que ver También Qué opina El otro Porque no tratamos A Cristo Como persona Porque hemos perdido La fe Han perdido La fe Tantísimos Y alargo mucho La ahí Tantísimos Sacerdotes Han perdido La fe Ya no creen En la presencia Real de Cristo En la Eucaristía Es un objeto Es que me apetece Comulgar Bueno Es que me apetece Tener un millón De euros Un millón de dólares Me voy a ir al banco Con una pistola Y que me los den Es que me apetece Mucho Es que Yo lo necesito Bueno Necesitas tener Un millón de dólares Pero no por eso Puedes ir al banco A robar Necesitas Tienen mucha necesidad De tener una relación Con esa mujer O con ese hombre Pero no por eso La puedes forzar O le puedes forzar Es una persona Si nos dieramos cuenta De lo que eso significa De lo que significa Que el todopoderoso Se haya hecho Insignificancia Debilidad absoluta Al quedarse En un fragmento De pan Expuesto A nuestros caprichos Y a nuestras violencias Como ocurre Cuando hay un sacrilegio Si nos dieramos cuenta Del amor Que significa La eucaristía No solo caeríamos De rodillas Sino que ni se nos ocurriría Pensar en comulgar Sin estar preparados Para ello El Señor El Señor quiere entrar En nuestra casa Es ciertamente Es El consuelo De los afligidos El alimento De los débiles Es La salud De los enfermos Es el viático Para los que caminamos Por la vida Y no tenemos fuerzas Para seguir Pero el Señor Que quiere entrar En nuestra casa Ha puesto solo Esa condición Recíbeme Dando gracias Porque es un don Y recíbeme Sin ofenderme Estando preparado Para recibirme Recíbeme Quitando Aquellas cosas Que me ofenden Aquellas cosas De ti Que me han hecho daño Y que me siguen Haciendo daño Que así sea Música 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 Gracias.